hola bienvenidos a nuestro canal que es faxfami hola a ver si sabéis hoy estoy de fiesta vale no estoy de fiesta es que he puesto en mi habitación unas luces led super chulas como ya podéis ver y me super encantan voy a poner una blanca bueno no se ve mucho voy a encender esta que me encanta un poco y es que mirad este es el mando y hay un montonazo de opciones para poner y mirar voy a decir una cosa me he pintado esta mano pero esta no porque claro yo soy indiestra y me pinto la izquierda pero la derecha no puede y me la tienen que pintar o mi hermano o mi madre pero vamos a lo que vamos porque yo me enredo con todo menos lo que tengo que hacer entonces tengo todas estas cosas os las voy a enseñar una por una mirad voy a apagar la luz bueno espera espera que es que yo mira primero el que tengo tenía puesto es este que si es faxfami 7 es este ah no me he equivocado os he dicho este es este vale y este va cambiando de color normal este es este vale y este vale 3 que es este de aquí que es de otra forma veis como que van con intermitentes y están los súper súper la siguiente que es jam 7 que básicamente es como más esperas que apagó la luz es como más rápido creo a ver hay muchos muy parecidos luego lo tenemos en despacio en rápido y en más colores luego esto que pone una hora dos horas tres horas creo no cuatro horas y ocho horas no tengo ni idea de lo que es la verdad creo que si le das se apaga en una hora igual en las opciones que pone y luego tenemos esto que es 1 2 3 y 4 mirad van con la voz mirar como mula voy a poner el 1 no hay perdón el 1 no es sí 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 es hablo y va cambiando de color el 2 mira cuando no hablo se apaga y cuando hablo se enciende a que mola chicos dar un pedazo de like por esta pasada voy a poner el 3 que básicamente yo voy hablando y se cambia de color por ejemplo rojo b de 1 antes estaba en verde sigo o o la o la veis se va cambiando de color y el 4 es el más mareante hola hola qué tal qué tal es como el 2 pero con flas y esquí marea mucho pero está súper chuli os lo recomiendo mucho mi hermana también tiene que ahora bueno es la misma función pero ahora os voy a enseñar donde las tiene ahora la enseñó con más determinación tengo todos los colores y es y es casi puedo invitar a mis amigos y montar una fiesta que viene se le enseñó muchas amigas y le encantaron vamos y está súper requete bien y espero que se haya gustado mucho 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 bueno y el blanco es este que lo podemos poner en más potente menos y menos ahora voy a enseñaros a hacer una cosa que está si queréis hacer una frase para alguien por ejemplo a vuestra madre imaginaros que es el día del padre o de la madre y queréis ponerle una frase bonita a vuestra madre o padre o a cualquier persona o alguien por su cumpleaños por cualquier fiesta por su santo por cualquier cosa os voy a enseñar una idea súper chuli lo que necesitamos es muy simple que en toda en vuestra casa o cualquiera está necesitamos unas tijeritas un rotulador boli cualquier lápiz o cualquier cosa necesitamos una hoja de papel vale muy obvio y un círculo a ver no hace falta pero en este caso mejor porque necesitamos calcarlo en la hoja y luego lo recortamos también necesitamos rotuladores o cualquier cosa que queráis vale yo uso o estos pero prefiero usar estos que son mejores entonces comenzamos como ya he dicho necesitamos poner la base y con el rotulador lo vamos a hacer bueno lo voy a hacer en esta esquinita vale pero aprovechar las hojas tenemos que hacer la silueta así que quede bien a ver si os queda mal lo podéis repetir y así me ha quedado no hace falta que os quede perfecta porque así está genial lo siguiente que vamos a hacer es colorearla como queráis a ver yo voy a usar el morado el azul y un rosa este voy a usar estos tres colores que van a quedar genial es una combinación perfecta lo primero que vamos haciendo bueno es el dibujo que queráis podéis seguir algunos de mis ideas yo voy a hacer así como al azar vale porque quedan genial os lo prometo yo he hecho ya un montón lo he hecho con color amarillo ya queda genial así que quedan genial vale los con los colores que prefiráis os voy a dar más ideas porque yo he hecho un montonazo más porque me encanta hacer manualidades voy a poner aquí el moradito y así ha quedado perfecto yo creo que ha quedado genial luego en la misma hoja ponéis la frase que queráis voy a poner aquí voy a empezar desde aquí mirar qué frase si no sabes qué ponerte ponte feliz esta frase me encanta ahora lo único que tienes que hacer es recortar la frase y el circulito una dos y tres guala que bien tenemos aquí ya el circulito recortado y la frase motivadora lo siguiente que vamos a hacer se me ha olvidado comentaros que también necesitaremos celo bueno a ver no hace mucha falta pero es mejor necesitarlo bueno yo lo tengo por aquí lo siguiente que vamos a hacer apartamos la frase vale y tenemos que doblar esto no lo dobles vale o sea ponerlo así como un taquito vale y lo siguiente que hacemos lo cogemos así ponemos el dedito en medio y lo cerramos y ya tenemos la galleta de la fortuna lo siguiente que haremos bueno sí que se necesita celo la verdad con el celo cogemos un cachito y lo pegamos aquí para cerrarlo y ya tenemos nuestra galleta de la fortuna y diréis dónde está la frase julia dónde está pues por estos huequecitos que ha sobrado la frase la doblamos vale la doblamos en chiquitito así la doblamos ahí y vamos a coger otro cachitito pequeñito de celo y por la por aquí la parte que no pega lo ponemos así y lo cerramos y se nos queda como una cinta de doble cara se lo pegamos al celo o sea el papel perdón así perfecto y lo metemos por aquí y lo pegamos y ya lo tenemos os voy a enseñar unas opciones a ver que los traigo por aquí vale os lo voy a enseñar bueno tenemos este que me sale un poquito más chiquitito creo bueno empezamos hice estrella mirad esta era los ojos eran rectos y luego era la boca y aquí se ha quedado la boca y luego si lo abres estaban aquí los ojos se ha quedado un poquito raro luego tengo este de vaca tengo este de lunares este como de enredaderas de plateado este de caritas que me quedó un poquito mal pero no pasa nada luego tengo este de ajedrez este que lo hice en papel rosita que hice como una mandala tengo corazones este que era en realidad una flor pero se ha quedado así no pasa nada este que hice huellitas con mi dedo y luego le hice caritas y por último este de nubes y espero que os haya gustado esta manualidad porque a mí me ha encantado y hasta aquí este vídeo darle muchos likes es escribiros a nuestro canal que estoy abajito y compartirlo con todos vuestros amigos adiós y y y y